¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi cocina rápida. El día de hoy te voy a enseñar a preparar estas deliciosas manzanas acarameladas. Lo que vamos a utilizar pues van a ser las manzanas. Yo estoy utilizando la manzana verde porque como es ácida, combina muy bien con lo dulce del azúcar, del caramelo. También una taza de azúcar, un cuarto de taza de agua, una cucharadita de jugo de limón, colorante vegetal rojo, yo estoy utilizando en gel y los palillos de madera. Para comenzar a preparar estas manzanas, en una ollita vas a poner el azúcar, el agua y el jugo de limón y vas a mezclar todo muy bien. Ahora le vas a colocar el colorante, yo estoy utilizando rojo porque pues tradicionalmente este es el color, pero puedes utilizar el color que más te guste. Y ya cuando tenga el color que estás buscando, entonces ahora sí vas a prender la estufa y vas a dejar esta mezcla a fuego medio sin dejar de mover. Ya cuando se vaya formando el caramelo, vas a estar revisando cuando ya sea el que ya quede bien como bueno para cubrir las manzanas. Por favor ten muchísimo cuidado de no quemarte. Para revisar si ya está listo, inserta un palito y después lo vas a meter en agua fría. Como pudiste ver ahí, bueno todavía no está listo porque se zafó del palito. Pero cuando ya esté listo va a pasar algo así, mira, como ahí lo ves, lo inserté en agua fría y ya después como que luego, luego toma forma y ya queda durito. Entonces quiere decir que este caramelo ya está. Ahora vas a tomar las manzanas y les vas a insertar el palito. Y después, bueno, yo estoy utilizando papel encerado para que sea más fácil y ahí coloque las manzanas. Ahora te vuelvo a repetir, con muchísimo cuidado, toma la manzana y la vas a cubrir con este caramelo. Vas a dejar que escurra bien, pero si la vas a decorar, tienes que trabajar muy rápido porque el caramelo se seca y después ya no te van a pegar las cosas. Entonces, bueno, yo en esta utilicé de estas chispas de colores, pero tú puedes utilizar lo que más te guste para decorar. Y aquí yo ya tengo las manzanas. Como puedes ver, quedan bien bonitas y bueno, aparte el caramelo queda bien brillosito. Como te digo, tú puedes decorarlas de maneras que más te gusten o puedes dejarlas así, solas. Si quieres, puedes ponerles cacahuates, almendras, dulces, lo que tú gustes. Y bueno, como puedes ver, esta me quedó bien fea porque no me esperé a escurrirle el caramelo. Entonces, como que se hizo la capa de abajo, pero bueno, para remediarlo y que no se vea tan feo, le puse un poco de chocolate blanco. Ahora, a esta solamente le puse un vasito, de los que son para cupcakes. En esta le puse también a chochitos de colores o de estas chispas de colores y esta la dejé como se venden tradicionalmente. Y así quedaron estas manzanas. Espero que les haya gustado este video y como pudiste ver, es bien sencillito hacerlas. Y bueno, si vas a tener alguna fiesta, aparte de que sale muy económico, se ve muy bonito. No se te olvide suscribirte al canal, compartir el video, darle me gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.